... Hola chicos, Experiencia Televisión de nuevo con vosotros... ...periodismo hecho por estudiantes de comunicación... ...para toda Andalucía... ...hoy tenemos una oferta muy variada... ...Cristina Sánchez de CEADE ha grabado... ...un interesante trabajo sobre arte en miniatura... ...Rafael Jiménez de la Universidad de Granada nos presenta... ...¿os acordáis de la película?... ...siete apellidos no granadinos... ...pero que viven y estudian en Granada... ...y David García del Instituto Albaicín... ...nos demuestra en su reportaje... ...que a pesar de los problemas y de las caídas... ...todos tenemos una segunda oportunidad... ...para levantarnos en la vida... ...con todo esto, comenzamos. ...y yo me vine aquí sola... ...y al principio me decían... ...es que los de Granada son como un poco cerrados... ...tiene mucha mala follión, no sé qué... ...y claro, pues te da un poco de... ...te cohibe un poco al principio, ¿no?... ...¿por qué consumen sustancias?... ...bueno, pues yo hablo de desajustes con el entorno... ...son personas que no han tenido las habilidades personales o sociales... ...suficientes para afrontar problemas... ...que todos tenemos en nuestra vida... ...son personas que han vivido en una... ...familia o en una... ...situación desestructurada. Hola, me llamo Cristina Sánchez... ...y he hecho este reportaje... ...porque quiero mostrar... ...un arte de figuras en miniaturas. Yo soy ingeniero... ...y tenía este hobby como eso... ...como relajación, como hobby... ...pero con la crisis... ...me quedé sin trabajo de ingeniero... ...y empezó a entrarme trabajo de escultor... ...y lo que he empezado siendo una ayuda... ...se ha acabado siendo mi trabajo completo. Mi estilo siempre ha sido más el cómic... ...evitando mucho el realismo... ...cómic, cartoon, caricatura... ...pero nunca tan centrado en el realismo... ...como otros escultores. Busco también la temática... ...siempre me gusta mucho más la fantasía... ...que el histórico... ...dentro de que este mundillo... ...proviene casi todo el histórico... ...y el mercado mucho más amplio del histórico... ...a mí siempre me han gustado más... ...los temas de fantasía y ciencia ficción. Yo empecé como ilustrador en un principio... ...empecé haciendo proyectos de tamaño grande... ...esculturas monumentales y demás... ...cuando terminé ciertos proyectos... ...me dediqué a lo que más me gustaba... ...que era el mundo de la miniatura... ...la fantasía, el histórico... ...al principio utilicé un poco el barro... ...plastilina... ...pero me di cuenta de que había otros materiales... ...que a mí me daban la posibilidad de hacer algo más pequeño... ...figuras de 30 milímetros... ...bustos de escala 1-10... ...y a partir de ahí no he podido parar hasta ahora. Cuando tengo que hacer alguna escultura... ...siempre intento basarme en alguna idea inicial... ...ya viendo una película o música o cómic... ...una vez que ya la tengo hecha... ...lo que hago es un boceto... ...y a partir de ahí lo desarrollo... ...empiezo con un abocetado rápido en escultura... ...voy definiendo pero siempre lo dejo abierto... ...a lo que me vaya pidiendo la escultura... ...no lo dejo cerrado... ...no me centro solamente en una ilustración... ...y a partir de ahí lo hago todo lo demás... ...no lo dejo abierto porque la figura evoluciona... ...realmente los conocimientos para esculpir... ...son los que te dan la propia vida... ...la propia experiencia ¿vale?... ...hay libros que te guían... ...hay gente que te ayudan... ...pero si vas con un maestro como tuve yo en un principio... ...como se hacía en la antigua usanza... ...tos esos conocimientos los vas aprendiendo... ...sobre la marcha al día a día. Bueno, recurro siempre a un especialista... ...con mucha experiencia en el tema de la producción... ...porque mi idea es llegar a hacer un producto con mucha calidad... ...entonces si yo me preocupo de hacer una escultura... ...lo mejor posible... ...quiero que la copia sea lo mejor posible... ...entonces busco siempre a gente con mucha experiencia... ...mucha profesionalidad. Nuestro trabajo consiste en reproducir las esculturas... ...que nos dan las marcas o los propios escultores... ...las copiamos en resina... ...resina de alta calidad... ...y queremos que el pintor simplemente tenga que pintar... ...no tenga que ponerse a repasar líneas... ...ni a modificar la figura... ...por culpa de una mala producción... ...entonces los escultores... ...pensamos nosotros que depende mucho de nosotros... ...para ello tener un nombre... ...en gran parte... ...porque si la escultura que le llega al cliente es mala... ...al final... ...el que sale perjudicado básicamente es el escultor... ...no la producción... ...esto es un proceso totalmente artesanal... ...el escultor lo primero que hace es traernos la pieza... ...previamente ha hablado con nosotros... ...de cómo es... ...mejor un despiece para facilitarnos a nosotros el trabajo... ...y que las piezas salgan con mejor calidad... ...esas piezas que nos traen... ...nosotros las metemos en un contramorde... ...que podemos decirle... ...vorcamos la silicona... ...una vez la silicona haya curado... ...que tarde el proceso entre 4 y 12 horas... ...abrimos ese molde cortándolo con un bisturí... ...para que el corte sea lo más preciso posible... ...y sacamos la pieza original... ...y entonces ya pasa a la siguiente fase... ...pues en esa parte del proceso ya lo que nos dedicamos a hacer... ...es coger el molde que previamente se ha hecho a la figura original... ...que ya se ha secado y demás... ...y ahora se coge, se prepara... ...se prepara también la resina... ...y en el tiempo que tiene la resina desfraguado... ...pues se vierte la resina en el molde... ...se mete el molde en la cámara de vacío... ...para sacarle la mayor parte del aire... ...y después va a la cámara de presión... ...para que el poquito de aire que le quede... ...no quede en superficie... ...ya de ahí después de que cubre la resina... ...se saca, se desmolda la figura del molde... ...y una vez que ya está desmoldada allí... ...se manda ya directamente a repaso... ...que es lo que va a marcar la calidad fina de la figura... ...por último... ...lo que es el paso por así decirlo más importante... ...porque es el paso que ve el cliente... ...es el repaso... ...las piezas salen con unas líneas de molde... ...salen con unos bebederos que tenemos que cortar y quitar... ...y repasamos para que la pieza esté prácticamente para pintar... ...no haya que hacer más nada... ...y eso es el resultado final... ...eso es lo que da la calidad que nosotros damos. Yo empecé como escultor puro... ...¿vale?... ...y cuando termino una escultura pura... ...la dejas tal cual... ...el problema de este mundo es que tú lo estás haciendo... ...para gente que tiene que dar su propia versión de las cosas... ...¿sabes?... ...yo le doy una guía... ...y mi trabajo esté inconcluso... ...la finalidad es que el pintor termine mi escultura. Una de las principales dificultades es el tema de... ...bueno, controlar el pulso... ...conocer un poquito cómo se comportan los colores... ...y algunas técnicas básicas que poco a poco... ...con el tiempo se van mejorando... ...al principio es... ...se empieza con unos colores básicos... ...no se profundiza mucho... ...pero poco a poco empiezas a... ...a jugar con las sombras, con las luces... ...y un poquito más... ...lo hace un poquito más difícil todo y más complejo... ...la calidad de la producción y de la escultura... ...es muy importante cuando llega al pintor... ...porque primero le ahorra tiempo... ...a la hora de tener que preparar la miniatura... ...quitar líneas de molde... ...facilita el trabajo de pintura... ...y bueno, el material también con el que esté... ...con el que esté producido... ...esto es muy muy importante... ...primero por eso, porque ahorra tiempo al pintor... ...y segundo porque también influye... ...en gran medida en el resultado final". Y bueno, por supuesto una responsabilidad... ...este el resultado final... ...porque de ello depende mucho... ...la visión que van a tener después el consumidor... ...y el que le llame la atención realmente... ...para llegar a... ...para que se decida o no por su compra. Hola, soy Rafael Jiménez... ...y mi reportaje se llama... ...Siete apellidos no granadinos... ...y lo he hecho porque como estudiante... ...de fuera de Andalucía quería transmitir... ...pues una historia que me toca a mí... ...muy de cerca y que he vivido en primera mano". Vengo de Campo Cristana, un pueblo de Ciudad Real... ...me vine con un amigo... ...de mi mismo pueblo... ...nos vinimos aquí a Granada... ...porque es una ciudad muy bonita... ...con muchos monumentos... ...además tiene muchos estudiantes, muchas fiestas... ...y por ejemplo Madrid nos pillaba a una hora y media... ...lo que pasa que económicamente es mucho más caro... ...y preferimos venirnos aquí a Granada... ...pues la carrera la elegí porque... ...después de hacer el módulo superior... ...que era de telecomunicaciones... ...hice unas prácticas en la televisión... ...y me gustó el tema de la cámara... ...y por eso elegí estudiar comunicación audiovisual... ...pues a ver la carrera me la estoy pagando yo con mi dinero... ...el dinero que voy ganando yo en los veranos... ...y allí en mi pueblo trabajando... ...en Madrid que he ido con mis padres este verano también... ...y bueno la comida pues cada vez que voy... ...me traigo todos los tapas que puedo... ...y voy aguantando la verdad que tengo muchas tapes siempre... ...y bueno luego voy comprando comida para ir sobreviviendo... ...y ya está... ...la verdad que cuando llegué las expresiones andaluzas... ...me chocaron bastante porque yo no estaba acostumbrado... ...a escuchar illo, compae... ...aunque sí que es verdad que yo cuando vine... ...y hablaba con la gente también ellos... ...se reían de cómo hablaba porque... ...no estaban acostumbrados a escuchar a la gente así... ...incluso me decían que hablaba muy fino... ...y yo en mi zona en Castilla-La Mancha... ...precisamente finos no somos... ...y era básicamente porque pronunciaban mucho la S... ...pues a mi pueblo voy con una frecuencia de dos o tres semanas... ...según si tengo que estudiar, tengo que hacer trabajos o no... ...y bueno voy dos o tres semanas... ...cada dos o tres semanas porque no puedo irme más... ...a lo mejor algunas veces algún fin de semana me apetece ir... ...pero por no ir dos fines de semana seguidos... ...pues me quedo aquí en Granada... ...de momento estoy centrado en sacarme de la carrera... ...que son cuatro años... ...y cuando acabe la carrera no lo sé lo que haré... ...no sé si seguiré aquí, si no... ...aunque reconozco que esta ciudad es muy bonita... ...y si encuentro trabajo quien sabe por qué no quedarme aquí a trabajar. Yo soy de Barcelona... ...lo que estudié bachillerato en Canarias... ...y decidí venirme a Granada a estudiar... ...porque yo quería estudiar comunicación audiovisual... ...y la carrera no estaba allí... ...y mi familia es de aquí de Granada, de un pueblo... ...y mi madre me dijo que aquí había una buena universidad... ...y el ambiente universitario que era muy bueno y tal... ...y nada, y me vine... ...bueno, a mí lo que más me ha chocado así... ...es que hay palabras que obviamente aquí se usan... ...y allí pues no, ¿no?... ...entonces las típicas expresiones de... ...y yo, no sé qué compa... ...y yo eso al principio... ...pues claro... ...yo no sabía... ...me imaginaba lo que querían decir... ...pero no... ...no sé... ...y no... ...no me familiarizo todavía con ellas... ...yo no las digo... ...o sea, me hacen gracia pero no... ...no me salen decirlas... ...pues me llevo muchos amigos, lo primero... ...que yo me vine aquí sola... ...y al principio me decían... ...es que eres de Granada... ...no como un poco cerrado... ...tienes mucha mala follada, no sé qué... ...y claro... ...pues te da un poco de... ...te cohibo un poco al principio, ¿no?... ...pero sí que es verdad que eso... ...que llegué sola... ...pero vaya, que ahora... ...estoy como si hubiera vivido aquí siempre... ...y yo creo que eso es lo principal... ...que me voy a llevar de aquí... ...bueno, pues yo el futuro lo veo... ...no lo veo aquí... ...sin embargo sí que me gustaría seguir... ...viniendo a... ...pues porque me gusta mucho Granada... ...y hay mi familia y tal... ...lo que pasa que el mundo del audiovisual... ...pues se mueve muchísimo más... ...en ciudades grandes como Barcelona o Madrid... ...y entonces yo creo que estaré por ahí. Soy italiana... ...de Sicilia... ...y en realidad inicialmente... ...llegué en Andalucía... ...pero fui a Tarifa para trabajar... ...y luego un año que me quedé... ...un poco me moví también para Andalucía... ...decidí escribirme a la universidad... ...y entonces vine a Granada... ...realmente inicialmente era simplemente... ...una vacación... ...y luego un poco me enamoré de la ciudad... ...y ya decidí echar aquí la... ...la matrícula. Bueno, realmente entre Andalucía y Sicilia... ...que son dos lugares que están al sur... ...de dos países, ¿no?... ...son muy similares... ...también porque han tenido un poco las mismas dominaciones... ...y lo que pasa es... ...que bueno, claro, hay un poco de diferencia... ...a lo mejor en la comida... ...pues ahí tengo mi familia, mis amigos y... ...pero realmente ha sido... ...muy positivo también el cambio... ...te encontrar con un cambio cultural... ...pero me ha consumido de manera muy rápida... ...me gustaba también hablar en otro idioma... ...enfrentarme también a otra cultura... ...entonces no me ha importado el cambio... ...aparte me siento en casa aquí... ...pues... ...estoy muy contenta de haber venido aquí... ...porque... ...no sé... ...se vive bien... ...hay buena calidad de vida... ...por ejemplo... ...hablando de Granada... ...una ciudad pequeña... ...te puede mover de manera rápida... ...todos los lugares... ...y parece... ...que no, pero esta es calidad de vida, ¿no?... ...y aparte de esto... ...no sé, realmente no sé bien... ...qué va a ser... ...de mí en dos o tres años... ...pero... ...me veo en España... ...no sé si en Andalucía... ...porque luego depende también de... ...de los recorridos que hace profesionales, ¿no?... ...y depende mucho de esto también... ...pero... ...me gusta vivir aquí... ...en plan, estoy contenta de haber tomado esta decisión... ...la verdad... ...pues yo soy de San Sebastián... ...y me vine aquí a Granada hace dos años... ...por un traslado de expediente... ...de mi anterior universidad... ...allí en San Sebastián... ...a la de aquí, a la Universidad de Granada... ...estoy viviendo aquí con mi compañera de piso... ...que es también compañera mía de clase... ...y con otra que estudia Biología... ...y la verdad es que estoy aquí encantada... ...no sabía que iba a ser una tan buena experiencia para mí... ...y la verdad es que lo está haciendo. Ha cambiado muchísimo mi forma de ser... ...me he conocido mucho interiormente... ...tanto a mí como al resto de la gente... ...o sea, aprendes muchísimo... ...te conoces a ti misma... ...y... ...es como que valoras muchísimo más las cosas... ...al irte fuera de casa... ...yo creo que todo el mundo necesita un poquito... ...experimentar qué es... ...el salir de tu casa... ...el salir de tu zona de confort un poco... ...y el relacionarse con la gente... ...abrirte más... ...y conocer como... ...otras culturas, otras costumbres... ...que... ...la verdad es que... ...cambia un poco la forma de ser de la gente... ...en el norte y en el sur... ...pues yo lo que me llevaría de aquí es... ...la extrovertividad de la gente... ...porque la verdad es que me encanta... ...que se lleven tanto unos con otros... ...y también el salir a la calle... ...y ver continuamente gente de mi edad... ...gente joven... ...que se lo pasa bien en cualquier momento... ...a cualquier hora". Hola soy David García... ...he decidido hacer este reportaje... ...sobre el proyecto hombre... ...porque me parece un tema interesante... ...y porque he vivido... ...esta experiencia en mi familia... ...y bueno viendo cómo funciona esto... ...veo que es posible salir de... ...de esto, de las ediciones... ...y que merece la pena... ...que merece la pena". Nosotros trabajamos desde... ...la honestidad... ...y trabajamos desde la sinceridad... ...por tanto nuestras puertas... ...están abiertas para entrar... ...como para salir... ...son ellos los que llegan... ...por propia iniciativa... ...o también traídos... ...por parte de las familias... ...de los amigos... ...o de otro tipo de instituciones... ...pero la libertad en nuestra entidad... ...es clara... ...y por tanto nosotros... ...nuestras puertas están abiertas... ...pero son ellos los que llegan... ...nuestro enfoque es nitidamente humanista... ...nosotros no trabajamos... ...con drogodependientes... ...ni con drogadictos... ...nosotros trabajamos con personas... ...que tienen problemas de adicciones... ...en algún momento de su vida... ...y ese es nuestro objetivo... ...el echarle una mano... ...el acompañarle... ...el asesorarle... ...en su proceso de recuperación... ...de rehabilitación... ...y de reinserción de nuevo... ...en la sociedad y en el mundo laboral. ...cuando estoy en Barcelona... ...lo pierdo todo... ...lo pierdo todo... ...no se afrontan mis problemas... ...toco fondo... ...escapo de allí... ...no afronto la situación... ...me siento culpable... ...avergonzado... ...y vengo aquí con la idea... ...de que no merezco ser feliz... ...muy mal físicamente y psicológicamente... ...y acabo durmiendo en la calle... ...decido entrar en Proyecto Hombre... ...porque me veo muy perdido... ...me veo... ...muy mal tirado en la calle... ...quiero volver a recuperar las cosas... ...me proponen a través de un centro de día... ...que es el CEAS... ...me proponen entrar en Proyecto Hombre... ...yo digo... ...yo les dije que si eso me iba a arreglar... ...que me iba a ser beneficioso para mí... ...me dijeron que sí... ...y cogí y empecé en el programa... ...y hasta el día de hoy". La fase que más le cuesta a los usuarios... ...es la fase de comunidad... ...porque en la fase de comunidad... ...se trabaja profundamente... ...las vivencias personales... ...y toda persona el recordar... ...lo que no ha pasado en la vida... ...pues no nos gusta y no es agradable... ...y entonces... ...les cuesta trabajo... ...el... ...asumir eso... ...pero también a la vez... ...es la fase más bonita... ...la que más les marca... ...y la que la gente cuando sale de aquí... ...dice que es la que más les ha impactado... ...la sociedad por lo general... ...etiqueta a estas personas... ...pero realmente... ...la etiqueta porque no saben... ...no saben qué problema es el que tienen... ...porque es una enfermedad... ...y es una enfermedad que hay que tratarla... ...como todo... ...como toda enfermedad... ...y... ...para eso estamos... ...para eso hay centros... ...donde se trabaja... ...y donde se rehabilitan a estas personas... ...y la sociedad no tiene que verlo... ...como una lacra... ...ni como un problema... ...es que son personas... ...que tienen una enfermedad... ...y que tenemos que ayudarle... ...dentro de nuestras posibilidades... ...bueno a las personas que buscan proyecto hombre... ...le ocurre que tienen un problema en su vida... ...que intentan tapar... ...que intentan anestesiar... ...con el consumo de sustancias... ...¿porque consumen sustancias?... ...bueno pues ya hablo de desajustes con el entorno... ...son personas que no han tenido... ...las habilidades personales sociales... ...suficientes para afrontar problemas... ...que todos tenemos en nuestra vida... ...son personas que han vivido en una... ...en familia o en una situación desestructurada... ...son personas que han tenido carencia afectiva... ...muy importante en su vida... ...que le llevan pues al consumo de sustancias... ...para anestesiar toda esa realidad que es dolorosa... ...y que le hace sufrir". Bueno las actividades que se realizan en esta casa... ...en la comunidad terapéutica que nos encontramos... ...son cuatro... ...las distribuimos en cuatro sectores... ...entre los que se encuentran... ...lo que es limpieza... ...que se realiza toda la limpieza de la casa... ...las hacen los mismos usuarios... ...y entra todo lo que son zonas comunes... ...las zonas personales... ...cada uno se limpia la suya... ...y hay un cuadrante... ...para ver quién las va realizando... ...y quién no las va realizando... ...después otro sector... ...es el de administración... ...en el sector de administración... ...lo que se pretende es que... ...la casa sea... ...se autogestione por ella misma... ...entonces desde... ...las compras... ...hasta la distribución de... ...las duchas de horarias... ...todo... ...pase por administración... ...y sean ellos los que sean capaces... ...de distribuir... ...todo lo que se hace en la casa... ...el tercer sector... ...es... ...cocina... ...eh... ...como en toda casa... ...pues tenemos que... ...elaborar un menú diario... ...que lo elaboran los propios usuarios... ...los supervisan los terapeutas... ...y está supervisado a la vez... ...por un médico nutricionista... ...para tener una dieta equilibrada... ...y son ellos los que realizan... ...hacen la comida... ...que se elabora... ...y el resto de compañeros... ...son los que la sirven... ...y la ponen en... ...sobre un plato... ...para poder... ...comer". Bueno y por último... ...el último sector que hay en la casa... ...es de huertos... ...en el cual... ...durante todo el año... ...se pretende que... ...en la pequeña extensión de terreno... ...que tenemos... ...que haya algo sembrado... ...para que los propios usuarios... ...son los que lo puedan cuidar... ...y lo puedan recolectar... ...ahora mismo... ...se está recolectando... ...lo que son la haba... ...y... ...posteriormente se procederá... ...a sembrar... ...lo que es... ...tomates... ...pepinos... ...y demás. Me gustaría decir... ...que de la droga se sale... ...y de hecho... ...porque este hombre... ...tiene muchas personas... ...que están... ...funcionando... ...están rehabilitadas... ...y salen con una fortaleza... ...increíble... ...pero también diría... ...que... ...hay que tener cuidado... ...porque la droga sigue estando en la calle. Pues mi vida... ...como ha cambiado... ...por ejemplo... ...con mi familia... ...antes la relación... ...no era mala... ...pero era muy superficial... ...ahora hablo con ellos de sentimientos... ...eh... ...tengo mucha más confianza... ...estamos más unidos... ...aunque la tengo en Barcelona... ...pero por teléfono... ...ahora mismo... ...en cuestión de semana... ...me voy para allá... ...hacer allí... ...ya la siguiente fase... ...la excepción... ...eh... ...ha mejorado... ...la amistad que tengo... ...con mi ex pareja por ejemplo... ...también ha mejorado mucho... ...ahora se ha convertido... ...en mi mejor amiga... ...un gran apoyo... ...y he ganado seguridad... ...en confianza... ...y hasta aquí hemos llegado por hoy... ...consulta las bases... ...en la dirección... ...que aparece en pantalla... ...y cuéntanos tu historia... ...de camino... ...esperamos tu televoto... ...a través de las redes sociales... ...para el reportaje... ...que más te haya gustado hoy... ...es gratuito ¿eh?... ...pásalo bien... ...ya... Gracias por ver el video.